¡Aplausos! Y con la parte del hueso Que tiene que conformar Sé que mientes tú, cobarde ropero Decirme tú a mí que elija me doy Y acaso no puedo Tú sabes que yo no soy del montón Soy de lo primero Que cuando nací Cogí mi ración completa a mi negro Y si hablas así Solo es por rencor Tú no eres ciego No te digas pulata Y agarra lo que te da Que el que no está en parón me dio No puede llegar a regar La vida es una decepción Que tú no vas a arreglar Y con la parte del hueso Que tiene que conformar Eso crees tú, cobarde ropero Tú sabes que yo no soy del montón Soy de lo primero ¡Mentira! Por ti yo no soy del montón No mi que el negrón Ni un kilo mierdero Y pa' tu dolor Quiero que tú sepas Que yo tengo la receta Para llegar a pesetar Y no te la voy a dar Que yo tengo la receta Para llegar a pesetar Y no te la voy a dar Goza la vida Goza la vida Goza la vida ¡Ay, mi madre! ¡Pero qué es esto! ¡Ay, no! ¡Ahí viene el pelo con su chico, mamá! ¡Adiós! ¡Ay, sí! ¡Como trillizo! ¡Sabroso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico!